Dentro de los diversos asuntos que hemos tratado la Presidenta de Gobierno, Andreu, y los consejeros en la reunión de esta mañana, me van a permitir que destaquemos especialmente tres. En primer lugar, la situación de la pandemia en nuestra comunidad autónoma, como venimos haciendo desde el mes de marzo. En segundo lugar, la concesión de ayudas complementarias para la realización de estudios universitarios fuera de la comunidad autónoma de La Rioja. Para explicar este asunto en profundidad, nos acompaña la Directora General de Universidad y Política Científica, Pilar Vargas, que luego le daremos la palabra. Y, por último, la convocatoria de programas de ayudas del bono infantil para este curso, cuyos detalles concretará posteriormente, también nos acompaña en esta rueda de prensa, el Director General de Gestión Educativa, Emilio Izquierdo. Pero, antes de darles paso a ellos en esta jornada, nos gustaría centrarnos en la evolución de la pandemia del COVID-19 en nuestra comunidad, cuyo contenido, como saben ustedes, es prioritario para este Gobierno. El pasado 16 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprobó una serie de medidas genéricas y de recomendaciones para contener la enfermedad en nuestra comunidad. Están especialmente orientadas a reducir el contagio en las actividades en las que coinciden agrupaciones de personas, que son las que suponen, ya lo sabemos, un mayor riesgo de transmisión de COVID-19. Además de prohibir a los establecimientos comerciales vender bebidas alcohólicas a partir de las 10 de la noche. No estamos en una situación óptima, ni lo estaremos en esta comunidad hasta que la incidencia acumulada se reduzca los 60 casos por 100.000 habitantes, tal y como recomienda Europa. O, en su caso, que podamos distribuir universalmente la vacuna. No estamos ahora en este punto, no lo estamos. Por este motivo, el Consejo de Gobierno ha acordado prorrogar las medidas y recomendaciones hasta las cero horas del próximo día 29 de octubre. Estamos en una pandemia y nunca, repito, nunca debemos relajarnos ninguno de nosotros, en ninguna de nuestras facetas de la vida, ni cuando acudimos al colegio, ni cuando acudimos al trabajo, ni cuando estamos entre amigos o nos reunimos con nuestras familias. Mientras estamos con otras personas con las que no convivimos diariamente, hemos de utilizar la mascarilla y hemos de hacerlo correctamente. Hemos de estar separados a metro y medio y hemos de lavar frecuentemente nuestras manos y hemos de tener toda la precaución cuando tosamos o estornudemos. Esta es la mejor manera que tenemos, la única que tenemos ahora, de protegernos del coronavirus y de proteger a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Y, sobre todo, evitar que cualquiera de nosotros, que cualquiera de ellos terminen en uno de nuestros hospitales. Nos gustaría no tener que prorrogar estas medidas, pero los datos más recientes de la pandemia aquí en La Rioja no nos dejan otra opción. Tenemos que seguir prorrogándolas para proteger a todos los riojanos, a todas las riojanas. Y, teniendo en cuenta la evolución en el resto del país, creemos que es mejor hacerlo por 14 días. Además, les indico que esta prórroga continúa solicitando la colaboración de los cuerpos y de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo una vigilancia intensiva en el cumplimiento de estas medidas. Especialmente en los entornos considerados de mayor riesgo, como los espacios cerrados, donde concurren muchas personas y se desarrollan actividades incompatibles con la utilización de la mascarilla. La evolución en La Rioja en las últimas semanas se mantiene estable, en lo que el doctor Latasa, nuestro director general de Salud Pública, denomina una meseta de la incidencia. Una parte importante de la transmisión se produce, se está produciendo, constatamos este hecho, que se hace en el ámbito domiciliario. Y los brotes epidémicos continúan identificándose con mayor frecuencia en el ámbito social y en el ámbito familiar. Las medidas que adoptamos el 16 de septiembre son preventivas y son prorrogadas con el objetivo, como les decía, de reducir el riesgo de transmisión en estos ámbitos que tanto nos preocupan, el familiar y el social, donde no debemos, donde no podemos bajar la guardia. Esta situación nos tiene que hacer seguir extremando la prudencia ante el coronavirus. Y lo tenemos que hacer todos y lo tenemos que hacer juntos, y muy especialmente nuestros mayores y los que vivimos con nuestros mayores. Solo así les podremos proteger, ya que son los que, desgraciadamente, más duramente padecen las consecuencias de esta enfermedad. El Gobierno de La Rioja convoca, a través de la Dirección General de Universidad y Política Científica, estas ayudas para la realización de estudios universitarios, conocidas de forma general como becas de movilidad. El objetivo de estas becas de movilidad es financiar una parte de los gastos corrientes de aquellos alumnos que cursan estudios universitarios de grado o equivalentes presenciales y que se encuentran matriculados en un centro o universidad española fuera de La Rioja. Para poder optar a estas becas, los estudiantes deben de estar realizando cursos que no se impartan con carácter presencial en La Rioja o no haber obtenido plaza de enseñanza disponible de forma presencial en la región por no alcanzar la nota de corte del curso académico en el que se inician sus estudios. Además, para la concesión de becas también se establecen requisitos académicos respecto a calificaciones medias obtenidas y porcentajes de créditos aprobados y requisitos económicos de renta y patrimonio familiar. Las principales novedades de la convocatoria de este año son dos. Por un lado, la convocatoria se adelanta al mes de octubre para que los recursos lleguen a las familias lo antes posible, algo especialmente importante en la situación actual. De este modo, se prevé que puedan estar resueltas si todo va bien en el mes de marzo. En segundo lugar, se modifican los requisitos académicos a los que hacía referencia, relajando las exigencias con el fin de dar acceso a las becas a un mayor número de estudiantes. Para primeras matrículas, desciende la nota mínima requerida en la prueba de acceso a la universidad o equivalente de 6,5 a 5. En segundos y posteriores cursos, para calcular el porcentaje de créditos superados, no se tendrán en cuenta las asignaturas matriculadas en el curso 2019-2020 que no hayan podido ser evaluadas como consecuencia de la aplicación de las medidas derivadas del estado de alarma. En estos casos, por lo tanto, el porcentaje de créditos superado se calculará sobre el número de créditos o asignaturas excesivamente evaluadas. Como ha indicado la portavoz, el gasto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno para estas becas es 960.000 euros, misma cuantía que en el curso pasado. Aunque, como ya se hizo en el ejercicio anterior, la dotación asignada a estas ayudas podrá ser incrementada, si así se considera, sin necesidad de que haya una nueva convocatoria. Cabe destacar que, en el curso 2019-2020, el presupuesto destinado a las becas de movilidad se incrementó en 225.800 euros respecto al año anterior. El número de becas concedidas fue de 723 y el importe de la beca se situó en torno a los 1.300 euros, en concreto 1.336 euros, lo que supuso un incremento del 30,75 respecto a la dotación de estas becas en el año anterior. Con la convocatoria de estas becas, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja, sumamos una nueva iniciativa a las medidas que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha durante este curso para garantizar el acceso a la formación y al talento de todos los ciudadanos y evitar que ningún estudiante se vea perjudicado como consecuencia de la pandemia. Entre estas destacan, por ejemplo, las ayudas sociales de permanencia en la Universidad de La Rioja, que financian parcialmente terceras y cuartas matrículas de alumnos que cursen estudios universitarios oficiales de grado en la Universidad de La Rioja y cuya renta y patrimonio familiar no superen los umbrales establecidos. Y también la implementación de una política de precios públicos que se ha concretado en la reducción de los precios de la primera matrícula de grado a niveles de 2011 y que en La Rioja suponen una reducción media del 3,52%. La congelación del resto de precios de grado y máster. La flexibilización de la forma de pago de las matrículas, incrementando el número de cuotas en las que se puede fraccionar el pago de 3 a 9 mensualidades. Y la reducción de los precios de la EBAU en un 66%. En resumen, todas estas medidas conforman una línea de acción clara de la Dirección General de Universidad y Política Científica que tiene como fin garantizar el acceso a la formación y al talento de todos los ciudadanos y mejorar su nivel de cualificación, así como el impulso a la investigación. Porque la promoción del talento y la investigación son requisitos fundamentales para promover el desarrollo de la comunidad autónoma, un objetivo en el que la universidad debe además jugar un papel protagonista. Esta mañana el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto para la convocatoria del bono infantil para el curso 2021, un gasto que asciende este año a 11.875.500 euros para abarcar la nueva cobertura de este año. Como saben, esto implica un incremento con respecto al año pasado, porque en el curso anterior había gratuidad, el bono infantil se aplicaba en las localidades de menos de 5.000 habitantes para todos los niveles y en las de más de 5.000 habitantes exclusivamente para el tercer curso del primer ciclo. Este año, en aquellas de más de 5.000 habitantes, se va a ampliar a los alumnos del segundo curso del primer ciclo. Con este aumento, esperamos llegar a unos 4.000 alumnos. El año anterior se llegó a unos 2.000. En una primera fase, tras la publicación, el primer pago que se hará será de un 40% a las escuelas infantiles. y esto le supone que las ayudas que se entregan, las cuantías individuales, son de 260 euros al mes en las que no hay servicio de comedor y de 350 euros al mes en las que se incluye la jornada de comedor.